Bueno, se evitaron 20 años de lesión, para ser cumplidos del CCR. Bueno, los familiares esperaban, y ustedes también como representantes de los familiares. 20 años esperaban por el proceso. ¿Usted cree que podría hacer ya la familia, tomar una decisión? ¿Puede apelarse? Sí, se puede apelar. La toma de los problemas de la familia, a veces va a apelar la decisión. También conversamos con los familiares, tanto con el padre y la madre de la fallecida, donde dicen que no están conformes con la decisión. Tendríamos que apelar, a ver si podemos apelar, que vieron los jueces, no se pudo comprobar que fue un asesinato premeditado, porque ustedes estaban ahí, pero tendríamos que esperar. Ellos actuaron apegados a lo que ellos tienen en la mano, a la ley, que fue un asesinato involuntario, que son de 3 a 20 años, y es la pena más. Pero usted no está conforme con esta decisión. ¿Cómo podemos estar conformes? Oye, a María Cera le dieron un suto los otros días, le di en 20 años, hasta le dio un suto. ¿Un suto? Yo lo voy a hacer honesto. Supongo que yo no le dé seguimiento a él. ¿No sabe cuántos son 20 años? ¿10? Y él tiene 4, 6 años, está en la calle. Por eso ese asesino que me le dio 10 años a la vida, 10 años a la de ese cobarde, me le dio a mí. Él me mató en vida, nosotros nos mató en vida. Ese cobarde, buen cobarde, son 30 años, y yo también me mató en secuencia.